Hay una sala especial para Veracruz en la exposición Grandes Maestros del Arte Popular de México, la cual se encuentra en el Museo de Arte del Estado en la ciudad de Orizaba. Pues destacan el barro, por ejemplo, de San Miguel Aguazuelos, las maravillosas jaranas, leonas y mosquitos, tanto de Tlacotalpan como de Jaltipan. Y sí, las máscaras también de Naolinco, de Lino Mora. La exposición que está en el Pueblo Mágico tiene un total de 268 piezas. Estará disponible hasta el 3 de diciembre. El horario de visita es de martes a domingo de 10 a 19 horas y la entrada es completamente gratuita. Con imágenes de Luis Arturo García, Alejandra Velázquez Marañón. Y me parece padrísimo porque a veces uno reconoce como artesanías mexicanas pues los alebrijes, pero son de Oaxaca, o a veces decimos la talabartería, pero es por allá, por el estado de Puebla, por Taxco. Y bueno, hay que también reconocer cuáles son de aquí, de la región, de nuestro estado. Y bueno, también pasarle esa herencia cultural a todos los pequeños y nosotros reafirmarlo y recordarlo. Porque qué bonitas las jaranas, estos instrumentos que tenemos de madera que son tallados a mano y también pues ahora vemos los tejidos y es una gran herencia que debemos sentirnos orgullosos porque no cualquier lugar del mundo lo tiene.